Música Hola gente, estamos en la Villa Olímpica de Beijing Fue construida para las Olimpiadas del 2008 Y a mis espaldas se encuentra el famosísimo Estadio Nido de Pájaro Música La Villa Olímpica de Beijing fue construida para albergar los Juegos Olímpicos del 2008 Siendo la pieza maestra del complejo, el icónico Estadio Nido de Pájaro El recinto olímpico es muy grande y a diferencia de otras villas olímpicas del mundo Esta no ha caído en desuso La gente entra libremente y lo disfruta enormemente La arquitectura es totalmente futurista, pero está basada en las tradiciones chinas Buscando una fusión entre la modernidad y los elementos de la naturaleza Esta estructura es una pagoda Obviamente fue construida para las Olimpiadas, pero Pues representa una pagoda Así que es la pagoda más moderna que van a encontrar en el mundo entero Aparte se prende de colores y toda la onda, está muy muy padre Música 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 Amigos cometimos un pecado y nos metimos a comer a un Burger King aquí en China No lo hagan por favor, ustedes no deben de hacer esas cosas No caigan en tentaciones No caigan en tentaciones Música 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 Acaba de pasar algo bien divertido Ahorita lo van a ver Se nos acercaron unas personas a preguntarnos si nos tomábamos una foto con ellos Y bueno, pues es muy divertido que una persona local se quiera tomar una foto con un extranjero Siempre hay que apreciar cuando uno sale de su país que te reciban con los brazos abiertos Y eso es una cosa muy genial de aquí de los chinos que nos reciben Excelentemente donde quiera que andemos Música 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 Gente, les juro que yo solamente venía a ver el estadio Estoy absolutamente asombrado con este lugar Música Todo este parque en su conjunto está absolutamente hermoso Ahorita en la noche está perfectamente iluminado y se nota que es un lugar que llegó para quedarse y que la gente está disfrutando. Amigos, a Ricardo le acaban de traer un plato como tipo cubeta. Miren, nada más. Son dos lagos aquí cerca o al norte de la Ciudad Prohibida para que se ubiquen. Esta es la primera vez que veo la Ciudad Prohibida. ¡Suscríbete al canal!